Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azur Lane. En esta ocasión os traigo una review del evento de MicroLayer Medli, que es también conocido como el evento intrépido o el evento de Beberto, según la que más te guste. Pues bien, como experiencia personal tengo que decir que tengo recuerdos de Vietnam con este evento, porque cuando salió el juego estuve dos días sin poder entrar, dos o tres días, porque por lo visto los servidores no funcionaban bien o no sé qué historia pasó, que yo por lo menos no pude entrar durante unos dos días y la verdad perdí bastante progreso. Pero bueno, para conseguir todo lo justo y necesario pues sí que me dio tiempo. Pues bien, dejando esa anécdota aparte, pues bueno, vamos a comentar este evento, solamente hablaremos del evento en sí, de los mapas, los drops, los barcos que hay, que son los que estáis viendo aquí, y más los dos nuevos, que son Ingraham y Nautilus, que son los nuevos que se van a venir. Luego me imagino que también se vendrán estas skins, que son todas de temática de deporte, más las skins que hemos visto en el directo. No, desconozco si volverá este conjunto de dormitorio, me imagino que sí, junto con el evento. Y bueno, como todo evento grande, pues están estas misiones diarias, que bueno, construir tres barcos, hacer quince victorias y completar un jarmonte de campaña, para obtener puntos del evento adicionales que ya no subirán para la tienda. Después tenemos aquí las típicas recompensas, que obtenemos al completar tanto los capítulos específicos, como también al conseguir las tres estrellas. También tenemos aquí un marco y una medalla. Luego, las mecánicas de este evento, pues bueno, son prácticamente iguales a todos los eventos grandes. Tenemos el movimiento un poco limitado. Solo que en los últimos mapas van a haber submarinos. Van a haber submarinos, así que ir con barcos que tengan un buen ASW. Yo mis recomendaciones son Machiles y Mosquetir, que son dos destructores británicos que revientan los submarinos que dan gusto. Y también hay una nueva mecánica que es un debuff, que es la heavy mist, que también en español sería niebla espesa o niebla densa, que simplemente reduce la precisión de los marcos un 5%, que no es para tanto tampoco. Luego, en cuanto a drops de los mapas, pues tenemos a Optimertone, que solamente está en el último mapa de boss drop, y tenemos también a Casa Blanca, que están en el B1, D1, B2 y D2. Luego, pasando ahora al equipamiento de drop, vamos a ir al modo hard, porque al fin y al cabo el modo hard es lo que nos interesa. Y bueno, de primeras aquí no hay nada de interés. Quizás, a ver, estas dos torretas están decentes, pero tampoco hay guías así para matarse. Luego en el C2 hay una caja de herramientas que puede estar bastante bien, y también tenemos esta torreta que tampoco está tan mal, aunque no creo que me déjala la pena matarse para esta torreta, porque os supongo que se ir en cajas también. Luego aquí tenemos los torpedos, los torpedos que nos proponen tanto los bosses como las sirens, que, en caso de que estéis usando submarinos, pues bueno, no es un mal torpedo, después de todo. En el D1 podemos farmear esta torreta, que, bueno, aquí no hay nada de interés que farmear, pero es equipamiento así... meh. Quizás el fight contra el radar, pero... por decir algo. En el D2 lo más worth sería el headliner, en tal caso, que lo puedes farmear en el capítulo 3, así que tampoco perdería mucho tiempo aquí. Y ya por último, en el D3 podemos farmear este torpedo de oxígeno, que la verdad está bastante bien. Y eso sería todo en cuanto a drops de interés. Sí, porque en el SP está esta torreta, que esta es bastante floja. Y vamos con la tienda. Que... Vamos a hablar del Avenger, ¿vale? De este Avenger. Que... Este Avenger tiene una habilidad, que aumenta el daño que infliges contra corazados. Y además le puedes infligir daño de inundación, que escala con la aviación del propio... del propio portaviones. Tengo entendido. Y bueno... En cuanto al rendimiento, ¿qué tal está este torpedero? Pues... No está nada mal. La verdad es que es un torpedero que cumple bastante. Diría yo que... He superado a la barracuda amarilla. Pero si ya tienes un... Si ya tienes Wirbens o los XBT2, que son torpedos del Yerla, pues ya puedes pasar un poco. Pero... Aún así, compradlo. Porque... Ese bono de daño contra corazados, más encima... El... El daño de inundación... Hace que a la larga el Avenger tenga un DPS bastante bueno. El Catalina... El Catalina realmente es un SG Radar. Funciona muy parecido a un SG Radar. Y solamente pillaría uno para Cooper. Ya que Cooper tiene una habilidad que requiere este Gear en específico. Ahora, si ya tenéis ese... Si ya tenéis el Catalina, yo no lo compraría. A no ser que la... La Ingrahan también tenga una habilidad que necesites el Catalina. Que eso ya... No tengo mucha idea. Luego después... Iré a por los planos de PR. Sobre todo. Porque van a haber planos de PR4. Ahora con este rerun. Y si no tenéis a Bremerton, pues bueno, yo predice ya Bremerton. Y Casablanca... Puede esperar un poco. Porque aparte de que puede salir de drop, tal y como están las cosas, ya Casablanca... Queda un poquillo en el olvido. Pues bueno. Y ya para terminar, pues con metas de puntos, podemos conseguir el Submarino... Blue Shield. Así como... Algunas que te recompensan, como libros... Libros... Jeeps... Algún cuadroplano... Etc. Así que bueno. Esto sería todo en cuanto al evento. Así que vamos a pasar a comentar los barcos. Pues lo dicho chicos. Vamos a empezar a comentar los barcos. Empezaremos pidiendo con los barcos que sean más floquillos. Y los más potentes, digamos, vamos a dejarlos para el final. Me parece que esto es una visión superficial. No es nada así en profundidad. Vamos a empezar con Marble Head. O Marble Head. Como... Como se llame. Y bueno. Es un cruce de origen de la clase Omaja. Y... A decir verdad. No es un barco especialmente fuerte. Digamos. Tiene Queer Reloj. Que aumenta su recarga un 40% cada 20 segundos. Con un 60% de prioridad. Es una habilidad que es... Bastante básica. Y no hay mucho que decir. Tiene así una... Una salud media. Un antiguero bastante bajito. Una potencia de fuego también... Media... Sí. Intermedia. Luego después su estado de torpedo pues digamos que es un poco bajo. Y una versión que... Está bastante bien. Pero bueno. Un barco pues bastante promedio. No hay mucho que decir al respecto. Vamos a continuar con Casablanca. Que esta se consigue en la... Que esta es la de... Uno de los barcos de tienda. Y también puede salir de Ergo. Y Casablanca... Es un barco que... Va a quedar un poco en el olvido. Y la razón es porque... A ver. Sus habilidades son bastante buenas. Tiene Quick Take Off. Que hace que el siguiente ataque aéreo se cargue... Se pueda cargar al instante. Y luego después tiene Supporting Wins. Que en su momento era una habilidad que era... Muy muy bestia. ¿Cuál es el problema? Pues bien. El problema es que... Ya tenemos una versión de Casablanca... Más poderosa. Y encima que es permanente. Que es Independence. Independence la tenéis en la tienda del Core Data. Son 1200 cores me parece. Y con su retrofit... Es muy pero muy superior a Casablanca. Tanto en funciones de apoyo... Como capacidad ofensiva. Con lo cual Casablanca... Es un barco que... Ahora va a pasar... Sin pena ni gloria. Yo creo que los de Joestar... En lugar de hacerle un retrofit a Royal... Deberían haberle metido un retrofit a Casablanca. Porque... Ahora mismo con Independence... Casablanca simplemente va a ser de colección. Porque... Sí... Puede que igual le puedas... Dar juego en alguna flota pero... Para eso usas a Independence... Que... Ya os digo... Es bastante más fuerte que Casablanca. Vamos a continuar con Blue Jeel. Que es la... Primera de las dos élites que hay. Y Blue Jeel es un submarino... Que... Digamos que es un submarino bastante normalito. Dispone de Blue Hander... Que aumenta el daño contra destructores y cruces del ligeros un 15%. Y extra oxígeno que le dan 40 puntos de oxígeno adicionales. Yo creo que es un submarino que... No es muy... No es muy llamativo... En cuanto a... En cuanto a rendimiento. Más que nada porque... Los submarinos son barcos que los vas a llamar en combates difíciles. Y... También contra voces que... Puedan dar grandes problemas. Ejemplos portaaviones... Acorazados... Y... 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 Destructores y cruces del ligeros... No me parece tan... 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 Guau. Porque... Los torpedos... Eh... Los torpedos... Que es la principal fuente de daño de los submarinos... Hace más daño a... A barcos de blindaje medio y pesado que... Barcos de blindaje ligero. A barcos de blindaje ligero... Es... Más conveniente reventarlos con proyectiles HE. Por lo cual... Entre que sus set de habilidades... No le ayudan mucho... Y que sus stats tampoco es que sean... Una maravilla. Quizás el oxígeno pero poco más. Hace que Blue Geel sea un submarino pues... Muy muy promedio. Es decir... No... No tiene algo así que... Vea yo... Destacable. Bueno vamos a continuar con Cooper. Que es el segundo barco... De las... De los élites. Y Cooper es un destructor de la clase Allen M. Summer. Y... La verdad es que en cuanto a estadísticas está bastante decente. Tiene... 2.100 de vida. Que es un destructor con más de 2.000 de vida pues... Ya es bastante... Ya tiene bastante supervivencia. Eh... También destaca su... Su potencia de fuego que no está nada mal. Su recarga y precisión sobre todo. Su anti-surf también está muy bien. Pero bueno. Quizá lo único bajo sería su estado de suerte y evasión. Sería lo más... Cojo. De... De... De este destructor. Luego pasando a su... Única habilidad que es Black Cat Ciclone. Eh... Durante 10 segundos sí aumenta el daño que reciben un 10%. Es decir, durante 10 segundos pues más 15% de FP. Le ven a los submarinos y estos últimos reciben un poco más de daño. Y ya cuando... Y ya cuando... Y ya cuando... Llevas el PB-5 a Catalina. Que es el avión de la tienda que es el morado. Y su salud baja de... Del 40%. Y lanzará otro ataque aéreo adicional. Cooper es un destructor que... No está mal. La verdad. Eh... Sus stats están bastante bien. Esa barra ejeaérea puede... Hacer que tenga algo más de DPS. Y también es un... Uno de los mejores destructores a la hora de... Lidiar contra submarinos. Ya que... Dispones de este anti-sug que está bastante bien. Y... Esta habilidad que... Que revela a los submarinos y aumenta el daño que reciben. Es decir, podrías ponerle el... El Catalina y... Y un... Y una carga de profundidad. O el mortero... El Etyog. Que es el... Que es el mortero anti-submarinos. Pero yo... Yo quizás a lo mejor le pondría de eso. El Catalina y una caja de herramientas. Ya que Cooper... Prefiero más orientarla a... A que haga daño... Daño contra... Barcos. Que a que haga daño contra submarinos. Ya... Ya... El daño contra submarinos prefiero barcos como... Machines y Musketir. Que sí que... Tienen... Son un poquillo más... Blocos que Cooper. Vamos a empezar ya con los barcos más tochos del evento. Y vamos a empezar por nuestra querida Bremerton. O Bremertetas. Que es una waifu... Que le dan mucho amor. La verdad es que... Le dan mucho amor. Y eso va con doble sentido. Hay algunos que la quieren así proteger. Y tal. Y hay otros que... Le quieren dar mambo moreno. Y tú estás entre uno de ellos. Que te conozco. Pues bien. Bremerton por lo general es... Un barco... Un cruce de pesado. Que está bastante balanceado. Tiene una buena... Tiene una FP bastante buena. Su salud está muy bien. Un antiaéreo muy decente. Quizás lo único flojo es su evasión sobre todo. Evasión de 57 y evasión para 11A es muy poca. Y quizás ese es su único punto débil. La evasión mayormente. Como todo cruce de pesado de turno, pues tiene... Como todo cruce de pesado americano de turno, pues tiene torreta secundaria en lugar de lanza torpedos. Y vamos con sus dos habilidades. Que por un lado vamos a comenzar con Blazing Bast Wings. La cual al disparar su arma principal puede causar uno de los siguientes efectos. Por un lado aumenta el daño de arma principal un 30% durante 3 segundos. Y tiene un 5 segundos de cooldown entre activaciones. Y por otro lado hay un 70% de prioridad de lanzar una barra GHE. Y este efecto tiene un cooldown de 10 segundos. Esta abriera está muy muy bien. Sobre todo este primer efecto, porque a ver si es un 30%. Pero pensar que es un cooldown de cada 5 segundos. Y en las torretas de cruce de pesado, como mucho, van a tener una reluante de 5 o 6 segundos. De hecho, por ejemplo, la triple 203 milímetros de San Luis es quizás de las que menos reluante tiene. Y esa puede tener 5 segundos perfectamente o incluso 4. Y en la segunda es una barra GHE que hace un daño que está bastante bien. Y en la segunda habilidad, que es la defensiva. Al comienzo del combate, si está al frente, reduce el daño recibido un 20% durante 30 segundos. Y si no está al frente, sino en el medio o al fondo. Perdón, aumenta el antiaero un 25% hasta el fin del combate. A ver, es una... Esta habilidad la hace un poquillo tanque, en caso de que la quieras llevar al frente. Y en caso de que no la lleves al frente, porque ya sea que quieres llevar un cruce de pesado que cumpla un poco más como tanque. Como por ejemplo, Anko Leech ahora mismo. Aunque Anko Leech para mí no es un tanque. Es una fortaleza marítima. Pues bien, en caso de que no la lleves a poner a Bremerton al frente, pues tienes ese bonus de antiaero de un 25% que, bueno, está bastante bien. Ya que Bremerton en cuanto a antiaero está bastante bien. Y bueno, por lo general Bremerton, pues me parece un cruce de pesado, pero bastante equilibrado y con bastante fuerza. Sobre todo con esta habilidad de aquí, que o bien pega más fuerte con sus disparos o lanza una barraje. Lo cual está bastante bien. Vamos con el segundo barco CR, que es Reno, la Aidon Waifu o Miss Stark, como la queréis llamar. Bueno, esos son los nombres que le suelo poner. Y bueno, Reno es un crucero ligero de la clase Atlanta. Bueno, más bien es una clase Oakland, que es una subclase de la clase Atlanta. Pero bueno, es una Atlanta clase después de todo. Pues bien, Reno es un barco que, bueno, es muy similar a San Diego. Es más torcha que San Diego normal. Evidentemente más que el Redcofit, ¿no? Ya que, bueno, tiene más antiaéreo, 479. Y creo que San Diego normal tiene 440, 450. Luego después su FP es media, digamos. Y quizás lo más flojo de Reno es evidentemente sus torpedos. Por lo cual, no merece la pena ponerle un Lactatorpedos 8. Luego, lo más fuerte de Reno, sin embargo, son sus habilidades. Así que vamos a empezar con la habilidad ofensiva, que es Vigilant Supporter. La cual, al comenzar el combate, si hay portaaviones en la misma flota que Reno, aumenta la prioridad de crítico del arma principal un 35%. Y por cada portaaviones en la misma flota, también aumenta el daño infligido a destructores y cruceros ligeros un 10%. Esto puede acumularse hasta 3 veces. Es decir, si llevas 3 portaaviones, es 10 por 3, 30. En los 4 primeros combates de cada despliegue, reduce el daño recibido un 10% de todos los portaaviones de la flota y también de Reno. Que este efecto, según este efecto, la reducción de daño a Reno, bueno, a ella misma, no lo especifica la habilidad. Y en la operación Siren, en la operación Siren, esta reducción de daño solamente se aplica a los dos primeros combates en lugar de los primeros 4. Y también que, cuando cambies de mapa, se resetea. Muy bien, esta habilidad es quizás lo que hace que Reno sea fuerte. Porque estamos hablando de una probabilidad eléctrica de 35%. Y no solo eso, también ese bono de daño de 10% que puede llegar a un 30% puede hacer que Reno destruya con mucha facilidad barcos pequeños. Como destruir barcos así pequeños que puedan dar bastante jaleo. Y si quieres aprovechar bien a Reno, lo suyo sería llevarla con una mil de portaaviones sobre todo. Ya si esa mil de portaaviones pues tiene algún bono de vanguard, como por ejemplo Fate Carrier, pues ya sería bastante mejor. Luego después su habilidad de apoyo sería Reno Reactor, la cual al comenzar el combate aumenta la anti-aéreo y la potencia de fuego un 15%. Y cada segundo y cuando un barco de main recibe dos veces ese daño, aumenta la anti-aéreo y la potencia de fuego un 6% hasta el fin del combate y se acumula dos veces. Es decir, que sería un 12%, que sería más 15% te basa un 27%. Que, not bad. Además, Reno tiene una habilidad de barraje que al equiparse con una torreta de destructor aumenta la eficiencia del arma principal un 10%. Pero la barraje la activa cada 10 veces que dispara el arma principal en lugar de 8. Reno, pues evidentemente la vamos a llevar con Delegant. Más que nada, no solamente por buena deficiencia, sino porque aunque la disparamos 10 veces, las Delegant son tan rápidas que yo creo que antes haces la barraje con una Delegant que con una Celere. Ahí lo dejo. Y Reno, pues eso, si quieres aprovecharla lo máximo posible, llévala con un min de portaaviones. Eso sería lo suyo. Porque es lo que le da juego a su habilidad ofensiva, sobre todo. Y luego después la defensiva, en cierto modo también, porque al aumentar el antiairio, va a facilitar que los aviones caigan más rápido. Y si además, si vas con portaaviones que llevan cazas, pues ya haces que la aviación enemiga tenga pocas posibilidades. Así que, transcribiendo, Reno, Coming de Carriers, y ya está, ya GG Well Play, por así decirlo. Y por último, vamos a terminar con Intrepid, que es un portaaviones de la clase Essex. Y bueno, como todo buen portaaviones de la clase Essex, pues... Muy buena aviación, un antiairio bastante decente, una vida así promedia, y una versión bajita, por lo visto. Luego después, en cuanto a habilidades, Intrepid dispone de una habilidad de cada. Y empezando con su habilidad ofensiva, lo que hace es que al terminar de cargar un ataque aéreo, lanzan la barraje de Helldivers. Y esta barraje inflige Armour Break a los acorazados dañados por ella. Es un Armour Break estándar, es prácticamente el mismo que le vas a hacer con una colazada AP. Es decir, una colazada con munición AP, hace lo mismo, básicamente. Así que es una habilidad que no tiene mucha ciencia, se puede decir. Luego, pasando a su habilidad de apoyo, que es Formation Shift, durante el primer, tercer y quinto combate, aumenta su aviación un 15%. Y el segundo, cuarto y sexto combate, reduce el daño recibido un 12%. Esta habilidad, bueno, tiene una pequeña variación en la Operación Siren, y es que cuando cambias de mapa, se resetea. Es decir, empiezas desde el primer combate, básicamente. Esta habilidad hace que Intrepid, pues, sea ofensiva en un combate y luego después defensiva en el siguiente. Y así sucesivamente hasta que haya hecho seis combates. Ya a partir del séptimo, pues, ya no tiene ningún bonus de ningún tipo. Hubiese preferido que en los combates pares, digamos, bueno, en los combates impares en este caso, aumenta la aviación un 15% y en los combates pares, digamos, reduce que reciba menos daño. De esta forma, pues, bueno, haces el primero, tercero, quinto, séptimo, noveno, etc. Y con ese más 15% de la aviación, y ya después el segundo, cuarto, sexto, octavo, etc. Ya lo tienes con... ya tienes esa reducción de daño. Yo creo que sería así un pequeño bufo que no estaría mal, me parece. Y ya por último, tenemos sobredad defensiva, que es decir, Lace Fighting, la cual, una vez por combate, cuando la suerte de este barco baja del 20%, activa los siguientes bonuses. No recibe daño oponicio durante 30 segundos, lo cual le da bastante dura habilidad. Y reduce el daño que recibe... Y reduce cualquier otro daño que este... Este barco reciba un 25% durante 20 segundos. Es una habilidad que hace que... Hace que Intrepid tenga bastante durabilidad. Y me parece que puede estar muy bien, sobre todo, para... Algún que otro boss que sea... Algún boss acorazado, o entre esas cosas. Ya que... Ya que cuando baje de este umbral, Intrepid tiene un montón de supervivencia. No la puedes tener fuego, y no puede... Y cualquier otro daño es un 25% menos. Y ya si pones alguna habilidad así, que también le dé reducción de daño, pues... Ya te... Vamos... Te echas las risas con ella. Y bueno chicos, hasta aquí sería todo en cuanto al evento de... Micro... Micro Layer Medley. Bueno, el evento del microondas. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a manita arriba, o manita abajo si ves en un mundo invertido. Y suscríbete si quieres más noticias sobre este canal. Y sin nada más que decir, nos vemos.